¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en este breve video les dejo los pasos para conseguir dos recompensas gratis. Esto llegó de la mano con el evento Caos Creativo. Esto está disponible hace unas cuantas horas. Las recompensas por completar estos simples pasos son estas. Un emotícono y un pico. Al emotícono lo conseguimos iniciando sesión en esta página que nos dejan. Les dejo el enlace de este blog para que cliqueen acá que es un sitio oficial de Epic. Al cliquear sobre ese hipervínculo nos manda esta pantalla. Acá simplemente le damos a comenzar y nos logueamos con nuestra cuenta de Epic. Al ingresar con nuestra cuenta nos aparece esto que no tenemos que completar. Por lo menos para estas dos recompensas no es necesario. Y el segundo paso para desbloquear el pico después de registrarnos en esa página sería jugar durante 30 minutos o más en el mapa del Caos Creativo. En este blog también nos dejan el enlace del mapa o código en el caso de que quieran simplemente copiar el código e ingresarlo en el juego. Una vez dentro del mapa simplemente jugamos 30 minutos. Podemos dejar el personaje completamente AFK. Y con eso ya estaría después es cuestión de esperar a recibir las recompensas. El emoticono lo recibí bastante rápido pero el pico tardó unas cuantas horas. Entre las preguntas frecuentes una dice cuándo recibiré las recompensas por participar en Caos Creativo. Responden que se otorgarán directamente en la cuenta de Epic de cada participante en las 3 semanas posteriores a la finalización de este evento. O en cualquier otro momento que Epic considere razonable para otorgarlos. Así que las recompensas se pueden llegar a recibir súper rápido o quizás se pueden llegar a demorar bastante. Hay más detalles de este evento en el blog que nada tienen que ver con estas recompensas gratis. Resumiendo un poco pueden grabar su partida en este mapa que van a estar 30 minutos. Y al mejor tiempo lo pueden enviar a la página que vimos al principio donde nos registramos. Al enviar el video pueden llegar a ser seleccionados para jugar con algún creador de contenido. También en este blog aparece la lista de creadores y en la página que se registraron pueden seleccionar el que prefieran. De momento no tengo mucho más para agregar. Les dejo el enlace de este blog en la descripción. Recuerden tener paciencia una vez que completen todos los requisitos. Otra cosa para agregar es que dan la fecha de inicio para conseguir estas recompensas gratis. Pero por lo menos en este apartado no dan la fecha límite. Más abajo dan la misma fecha de inicio y una fecha final para otra cosa que es esta de enviar los videos. Así que por las dudas para quien le interese las recompensas gratis intentar completar esto antes del 14 de febrero.